¡Ele! ¿Qué pasa chavales? Aquí Gavio Esparro de nuevo y bueno, nos queda un minutito para el partido de liga ¡Ay mira! Dale la soledad de que juega este hombre, pues lo voy a apoyar en contra Le vamos a apoyar en contra, vamos a apoyar Real Madrid Aunque ya hayamos ganado la liga, pero quiero tener bastante diferencia Y bueno, hoy simplemente partido de transición, ya... Los partidos de liga que nos quedan son partidos ya de... de relleno, digamos No hay otra cosa, hoy no tengo otro partido Después del partido de las semifinales de ayer Pediros disculpas de nuevo por el partido de liga, no sé qué ha pasado Lo tengo bien grabado y a la hora de renderizarlo, lo he renderizado tres veces Y se queda pillado en el mismo momento Después hice el partido de Champions, lo rendericé y se ha renderizado sin ningún tipo de problema En la edición, el renderizado, todo se ha hecho perfecto Y no sé por qué ese partido está totalmente jodido No sé si sabrá jodido lo que es la grabación Así que lo vamos a dejar tampoco por ahí Ganamos 0-3 me parece que fueron O 3-0 Así que ya está Y a ver qué tal nos va este partido Ya os digo, partido de transición Jugamos contra el último Y a ver si puedo meter un buen saco de goles Porque me alegraría bastante, sobre todo Que marquen los goles los dos de arriba Ya sabéis que mi objetivo de esta temporada es De lo que nos queda en liga A ver si puedo llegar a los 40 goles con los dos delanteros de arriba Está muy complicado ya Está súper difícil porque jugamos Porque tenemos todavía que marcar muchísimos goles Creo que son 9 goles con Infernati Y 10 u 11 con Con Ayala Así que es muy complicado Pero bueno, nos quedan partidos fáciles como este Y esperemos meter bastante, bastante golitos A ver cómo va la cosa Ya os digo Si pinchase en alguno de estos partidos que me quedan Empezaré a probar tácticas También uno de los objetivos que quiero para esta temporada Es ganar todos los partidos de liga Ganar los 26 partidos Por ahora vamos bien Si veo que pincho en alguno de ellos Probaré nuevas Nuevas tácticas Nuevas técnicas de juego Distintas formaciones, etc Así que a ver cómo va Muchas gracias Marco Muchas gracias Ezra también por apoyarnos Y ahí está Ayala con su número 30 de gol Vale, bien, bien, bien Son los que tienen que marcar Los de arriba Ayala 30, Infernati 31 A ver si llegamos a los 35 40 me venía un poquito arriba Pero yo creo que pueden hacerlo Pero a ver si llegamos a los 35 Me encantaría 35 mínimo 70 goles entre los dos Sería brutal Así que a ver si llegamos Moreno, pásala Bueno, pues Moreno, márcala También me parece que Moreno tiene Con este Lleva ya 17 goles Que también es una auténtica barbaridad No está al nivel de los dos de arriba Pero es una auténtica barbaridad El chorro de goles Que tiene también Que tiene también Moreno Ahí está Le vamos a dar Seguida a la posesión Y si subo Voy a subir esto aquí Vamos a poner muy ofensivo A ver si así llegamos mejor Y Moreno otra vez Bueno, pues Moreno dice Que se apunta a la fiesta Gol de falso delantero Salen poquitos goles De falso delantero Pero la verdad es que está bien Y sobre todo suelen ser Balones en el centro del campo Que van en dirección al Al media punta Al AMC Y conforme la engancha Pon un marco Un golazo desde lejos Así que está bien también Salen poquitos Pero los que salen Salen bien Infernaty 6'7 Estamos grabando hoy Así que seguramente no marque Ya sabéis que Infernaty le da miedo A las cámaras Y cuando me pongo a grabar Hace un partido de mierda Pero no Todavía hay bastante tiempo Entra Pablo Entra Nicky Arnold Que no sé cómo lo habrá ido A Nicky En su torneo Ahora lo vamos a mirar Luego le voy a echar un vistazo Porque sé que en Copa Lo eliminó el En Champions Perdón Lo eliminó el Inter En la ronda anterior En cuartos de final Y en Liga y en Copa No sé cómo irá Espero que lo haya ido bien Ya que no lo hemos tenido A ver si Allala marca El segundo de falta Pues también lo marca Vale Pues dos Dayala Que empata ahora mismo Ya Infernaty Están los dos con 31 Yo creo que sí Que podemos llegar A los 35 goles Y llegamos fácil Espero que sí Sería un pasote 70 goles Entre los dos Tío Sería un pasote 0-4 Minuto 38 A ver si podemos marcar más Vamos Allala Voy a jugar hoy Con el equipo titular A tope No voy a reservar A nadie Ya que no jugamos Ya hasta mañana Así que Saquen todos La puntuación posible Estoy ahí medio Controlando No estoy entrenando Con los Con los entrenos Directos Para intentar Doparlos Porque ya sabéis Que no quiero subir Del 119,9 Estoy en 116,7 O por ahí Me queda un 3% Pero todavía quedan Miércoles, jueves, viernes Y sábado Quedan 4 días todavía Entonces no quiero Que suban Que suban demasiado Para no tener que eliminar A alguien del equipo Está ahí El que tiene El nivel más bajo Es Es Gómez Con Ciento 107 Me parece 106, 107 Y luego está Calzán Que está En los En los suplentes Y está con 108, 109 Así que tengo que tener También cuidado Porque el que cuenta Es Calzán No el que cuenta Es Gómez Ya sabéis que son Los 11 primeros Jugadores Que más nivel tengan Son los que Te hace Digamos Luego el emparejamiento En la siguiente temporada Dependiendo del nivel Porcentaje que tengas Y te lo hace Ahí está otro córner Este no llega a nada Vale Infer 6,7 Necesito que me aparezca Un golito Estaría bien La verdad Un golito Jugamos contra el último Tienes que marcar Tú alguno Tío Te han pasado 6 minutos Ya de la segunda parte Tío Buena oportunidad Pero el dominio De los juegos aéreos Vale Ahí está Moreno Junio 8,6 Klausi 7,4 Gómez El que está por debajo Como Infer Golazo de Gómez Toma Por ahora Vaya chilo Que ha marcado Tú Esa no llega Vaya Golazo que ha marcado Tío El Gómez Este Tío Y luego es que Recibió súper poco La verdad es que la Liga ha sido Una auténtica basura Nada competía Demasiado sencilla Ya en la jornada 21 Que fue ayer Ya ha ganado la Liga Y es que Ha sido un absurdo La Liga ha sido Un paseo Porque es que Ni goles Me han marcado Que no sé si llevo 10 goles en contra O algo así Pero es que Vamos Es que Nefasto Nefasta La temporada En Liga ha sido Demasiado sencilla Que viene bien Porque gana un titulito Pero Le quita lo que es El interés al juego De tener algo más competitivo Ya os digo Que el problema Lo dije allá en el vídeo Que no se grabó bien El problema ha sido A ver allá Ay El problema ha sido El que Los rivales activos Que tenemos en la Liga Como es El Erkan Como es El Rappi Como es El Blousey Toda esa gente Que son jugadores activos Han decidido De esta Liga No competirla Y están me parece Así me parece Que están El 6 El 7 Y el 8 O el 7 Y el 8 Y el 9 Están así En esas posiciones Entonces Rivales activos Que normalmente Suelen ser rivales Fuertes Que esta temporada No hayan querido Competir Pues me da El resultado De que esta Liga No ha sido competitiva Esperemos que la temporada Que viene Pues vamos a tener Al 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 Inter El Erkan Quiera competir Otra vez Si no Desciende El Rappi Seguramente No descienda Tampoco Que quiera Competir También En fin Tener un Un grupito De Tan por ahí Me parece El Furiosos Que todavía El Furiosos No lo hemos tenido En Liga Lo hemos visto En un montón De competiciones Y está siempre Arriba Ojalá Me toque También Contraer En fin Tener rivales Complicados Que le dé Un poquito De De sentido Y de chicha A lo que es La temporada Entra también Edison Apoyarnos Muchas gracias Edison Por su apoyo Y Minuto 76 5-0 Este se está cargando De amarilla De tarjetas Y de Y la segunda parte Jodillilla Tío No hemos tenido Nada más Un gol ¿No? Dos No uno solo Un montón De tarjetas Para él Voy a hacer El cambio Para llevarme El verde Voy a sacar A calzón No, a calzón No, que es que Se me sube Saco a padilla Uy, Klausi Qué falso Le sacan Tarjeta Klausi Pues no sé Si está sancionado Ya para el siguiente Partido Las notas Ya ves 5-8 5-9 No tiene ni uno Que haya llegado A la serie Al 7 Pero es que ni al 6 Bueno, sí Al 6-7 Tiene los dos de abajo Nah, esto se va a acabar ya Se va a infe sin marcar Tío Infe un golito Tío Va, otro de Moreno Moreno hace Uf, al palo Al palo Pues ya Hasta minuto 86 Esto se va a acabar ya El partido Ya os digo Partido de transición Un partido ya De decir Ya si con esto Ya confirmamos al 100% Que ganamos la liga Ya matemáticamente Y por goles Ya imposible De que se pierda No sé lo que habrá hecho También el El Manchester United Que es el que iba Segundo Y se acabó el partido 5-0 Nos llevamos todos los maletines Menos el rojo El rojo me da exactamente igual También Pero nos llevamos Tres azules Que nos viene muy bien Me sube dos Pablitos Uno encabeceado En colocación Perdón Crespo Uno en valentía para Gómez La defensa no ha subido ninguno Sí, Morón Vale Al viejo ha subido 4 Mareco sube dos Klausi no sube nada Me sube otros dos Moreno Infernatis Me sube un encabeceado Y cuatro en regate Más uno encabeceado Para el señor Don Francisco Ayala Vale Bueno, muchísimas gracias A todos por el apoyo Y ahora sí que sí Nos vamos a la liga Y vemos cómo ha quedado la cosa Ha ganado el Manchester United Le ha ganado 0-2 al Real Madrid Pero Ya sí que sí La liga es nuestra Se acabó La liga Se acabó la temporada Fijaos 200 100 goles De diferencia 12 goles en contra He tenido Una liga Un pasote, tío Si es que 12 goles Si es que 12 goles Pero es que 112 Es que junta A los Dos siguientes Que me sigue El Manchester United Y el Calais Sigo teniendo más goles Que ellos Tienen entre los dos 107 Si es que Es una auténtica barbaridad Es que el Pichichi Fijaos cómo está Allá la Infernatis Con 31 Y Moreno Con 18 Ojo que Moreno Se puede poner tercero Me encantaría Que Moreno Se pusiese tercero Delante del delantero Del Pinky Que tiene 21 goles Ojo que también Son un montón de goles Mirando el resultado Cómo está el Pinky Que está quinto Que está en la Super League Que no está ni en Champions Así que ha marcado también Un montón de goles Las valoraciones 8'7 8'6 Regularidad absoluta Durante toda la temporada De los dos de arriba 8'7 8'6 En 22 jornadas Es muy buen resultado Infernatis con 15 goles Moreno con 15 asistencias Perdón Moreno con 12 Y Ayala con 10 Y también aparece Klausi por ahí Con 8 Que Klausi empezó la temporada A final de temporada Hemos empezado Ha dado un montón De pases de córner Que para eso Lo tenemos también Para que centre córner Teniendo la calidad que tiene Y teniendo las habilidades Como las tiene Que tiene el pase En 233 Y los centros 224 Que la próxima temporada Con 19 años Va a seguir teniéndolo Por encima del 200% Así que este jugador Es fantástico Ahora mismo Está de dulce Y la creatividad En 208 Que se va a quedar En 188 Para la próxima temporada Así que una auténtica locura También Como va a estar El equipo La temporada que viene Ya os digo Cambios que vamos a hacer En la temporada que viene Jugadores que vamos a cambiar Solamente a Gómez Vamos a fichar un DR Voy a mirar Si lo puedo fichar Rapidito A principio de temporada Gastaremos todos los verdes Que tenga En su vida Hacerme un DR Bueno No sé si hacerle La doble posición Hacerle Hacer un DCDR O incluso No sé si Me sale un DC Es que tampoco No sé No sé lo que voy a hacer Lo mismo Le hago la doble posición DCDR Y lo tengo ahí O hacerle un DRDL Porque tampoco tengo DL No sé Ya veré la temporada Que viene Como lo hago Y a ver lo que le hago Lo importante es que El grosso del equipo Que no vamos a tocar a nadie Porque estamos viendo Que Klausi Como está Marekos Como está Moreno Infernaty En fin Están todos Perfectamente bien entrenados Así que No vamos a quitar Nada más que a A A este Al lateral A Gómez Y fuera Así que Así lo vamos a dejar Semifinales Mañana Después de ese 6-0 Pues no vamos a tener Problemas Mañana cambiaría Todo lo que es El equipo titular Cambiaría bastante De los titulares Para los Sobre todo los que están Apercibidos de sanción Como estuve diciendo ayer La plantilla Pues ahí estamos viendo Infer Moreno Ayala Pau Y Marekos Este Esta gente Infernaty Va a jugar Aquí voy a poner a Jimeno Al Moreno viejo Lo voy a poner aquí Aquí va a jugar Rafa Calzán Y aquí lo voy a meter A Torres Si veo que la cosa Se pone complicada Meto hago los 3 cambios Y ya está Pero que con un 6-0 No creo que se ponga Complicado para nada Si Marcándonos otro 1 Tendría ya que marcar E8 Para tener que eliminarlo Así que es imposible Así que lo vamos a dejar Por aquí niños Ya sabéis Si os ha gustado Dadle a like ¿Vale? Suscribiros al canal Para no perderos ningún vídeo Dadle a la campanita Para que Youtube avise Cuando suba un vídeo Y nos vemos señores Nos vemos en el siguiente capítulo ¡Hasta luego chavales!